Seguimos haciendo seguimiento a todo lo que ocurre en Ucrania tras la invasión de Rusia a ese país el pasado 24 de febrero. Doctor Fernando, ayer se llevó a cabo un segundo ciclo de negociaciones entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en la región de Brest, que esto es muy cerca de la frontera con Polonia y Bielorrusia. Sin embargo, los ataques rusos sobre algunas ciudades ucranianas fueron intensos en medio del diálogo. En la ciudad de Ostirka, ubicada en la región de Sumy, al nordeste de Ucrania, la población se quedó sin electricidad y sin calefacción. También continúa el asedio en la ciudad de Mariupol, que es una ciudad portuaria muy importante ubicada en el mar de Azov. En este momento, la localidad que resiste para no ser tomada por las tropas rusas, como ocurrió con Gerson, que esa sí está controlada por los rusos. Y doctor Fernando, aunque los diálogos no han tenido el resultado que Ucrania esperaba y van a una tercera ronda de negociación, por lo menos ayer se acordó un cese temporal al fuego y se establecerán corredores humanitarios para evacuar civiles de las zonas de combate y para hacer llegar comida, agua y medicamentos. Pero la noticia más grave de esta jornada, doctor Fernando, compañeros, es el ataque militar ruso en la ciudad de Saporilla, en inmediaciones de la central nuclear de Energodar, la más grande de Europa. Este ataque provocó esta madrugada un incendio de gran magnitud y horas más tarde, la central nuclear fue ocupada por fuerzas militares de la Federación Rusa. Según confirmó a través de su cuenta de Telegram, el Comité Regulatorio Estatal de Energía Nuclear de Ucrania, todo el personal aún se encuentra en sus puestos de trabajo. Cinco de los seis reactores que tiene la planta ya fueron desconectados y la entidad ucraniana también ha dicho que no se han registrado cambios en la situación de radiación ni en el interior ni en el exterior de la central. Doctor Fernando, esta planta tiene una capacidad nuclear seis veces mayor que Chernobyl. Esto fue dicho por el mismo presidente Volodymyr Zelensky, quien tras el ataque envió un mensaje a Europa. Les pide por favor despertar ya ante el terrorismo nuclear de Rusia. En otro mensaje, el presidente Zelensky, dirigido a sus ciudadanos y a las tropas que están combatiendo contra Rusia, prometió que su país saldrá de la guerra y que reconstruirá todos los lugares que han sido afectados y que además será Rusia quien pague por esa reconstrucción. También, doctor Fernando, a propósito de la destrucción de museos, de sitios históricos, de edificios gubernamentales, de iglesias, en medio de los bombardeos de Rusia en diferentes ciudades de Ucrania, la embajada de ese país ante la Santa Sede le pidió al gobierno ruso que por favor no destruya la Catedral de Santa Sofía en Kiev, que es una catedral con más de mil años de historia y es patrimonio además mundial de la UNESCO. Y al otro lado, en Moscú, miles de personas han sido arrestadas en multitudinarias marchas en contra de la guerra que Vladimir Putin le ha declarado a Ucrania. Entre ellas, doctor Fernando, compañeros, a Yelena Ossipova, una señora de 77 años de edad que es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Esto confirma que Vladimir Putin no tiene respeto por nada ni por nadie.